Contratos de carotanques en Córdoba bajo sospecha Montería La contratación de los carotanques por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD sigue dejando un mato de dudas y cada día se conocen nuevos hechos que ameritan que los organismos de control adelante en las investigaciones necesarias para establecer si hubo manejo irregular de los recursos No solo hay manto de dudas sobre los 40 carotanques que fueron asignados a la Guajira en el caso de Córdoba a donde enviaron 30 de esos mismos vehículos hay serias sospechas de que algo no estuvo bien en esa contratación y el Meridiano investigó más detalles de esa situación y se encontró con unas coincidencias que mostrarían que hubo un manejo extraño en ese contrato Los 30 carotanques en arriendo de la UNGRD asignados para Córdoba por un tiempo de 90 días llegaron a través de la firma contratista Maki Sabana Rental SAS y su monto fue de 6.500 millones de pesos Un hecho que llama la atención es que la empresa contratista tiene como lugar de operaciones del municipio santandereano de Sabana de Torres y justamente uno de los altos funcionarios de la UNGRD que está en el ojo del huracán por la contratación de esos vehículos es oriundo de esa localidad incluso fue su alcalde en el periodo 2016-2019 Se trata de Schneider Pinilla Álvarez quien es el subdirector para el menejo de desastres y a quien su antiguo colega en la entidad Víctor Mesa Galván, declarado insubsistente en la sugerencia general, responsabilizó de ser el estructurador de varios de los contratos que hoy están en la mira de los organismos de control Ayer la Procuraduría General vinculó al funcionario y al exfuncionario en la investigación formal por los hechos registrados con los carros tanques de la Guajira Pinilla Álvarez era uno de los hombres de confianza de Olmedo López, director de la UNGRD y quien tuvo que renunciar al cargo en medio de un escándalo de presunta corrupción en esa entidad Ambos estuvieron el pasado 11 de febrero en Montería en la entrega de los carros tanques y fueron varias las imágenes que quedaron registradas una de ellas entre el subdirector para el manejo de desastres y Fabián Bolzales las personas que estarían al frente de la operación de los vehículos en el departamento Empresa de papel Siguiendo el nexo de la empresa Maki Sabana Rental S.A.S. y Schneider Pinilla Álvarez este medio se contactó en Sabana de Torres con el líder social Yucifredo Alvarado Argüello quien se dio a la tarea de llegar hasta la supuesta sede de la compañía que ofrece los servicios de alquiler de maquinaria pesada El registro en su dirección en la calle 16A2416 en Sabana de Torres y la sorpresa de Alvarado Argüello fue mayor cuando estableció que en ese punto no funciona ninguna empresa sino que se trata de una residencia familiar Yo consulté con varios vecinos a la casa y me manifestaron que no funcionaba ninguna empresa le expresó el líder social a El Meridiano Esta es una situación muy similar a la que sucedió con la empresa Infoamericana Rogers que le vendió 40 carros tanques a la UNGRD y que tiene como sede la ciudad de Cúcuta Al llegar al sitio se trataba de una casa abandonada Maki Sabana Rental SAS tuvo su última actualización de registro Mercartil ante Cámara de Comercio el 15 de octubre de 2023 Sin embargo, hay otro aspecto que llama la atención Desde el 26 de junio del año anterior a través de sus redes sociales se empezó a ofrecer sus servicios en temas de transporte y alquiler de maquinaria pesada Paragógicamente, esto se presentó solo dos días después de que Esteider Pinilla Álvarez asumiera como subdirector para el manejo de desastres Coincidencia o no, la empresa empezó a facturar aprovechando la posición del exalcalde de Sabana de Torres Desde este contrato, el pasado 27 de febrero, este medio dio a conocer que varios de los carotanques que se encuentran atendiendo la emergencia de la sequía en territorio cordobés presentan sanciones de tránsito que suman cerca de 6 millones de pesos El meridiano conoció además que por esta última situación el Ministerio Público realizó varios requerimientos a la Oficina de Gestión de Riesgo Departamental